¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Es que sólo está en la fila los delalece, pero ya... ¡Uhhh! ¡Que vayas! ¡Vamos! ¡Gracias bien! ¡Hasta por aqui! ¡Ténretiég cometido! ¡Gracias! 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 ¡Mira! ¿Qué te digo? Siguiente video ya de cara del suelto ¿Eh? ¿Qué te digo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Arriba! ¡Sí! ¡Gol! ¡Mátalo ya! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bol! ¡Eeeeeeh! ¡Bol! ¡Gol! ¡Muchas gracias! Buenas tardes.